¿Qué tal? Gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de poder también compartir con el resto de la audiencia qué es lo que desarrollamos como Red Argentina de Gobernanza en la provincia de Jujuy. La red es una red federal que trabaja básicamente con un espíritu colaborativo en el desarrollo de implementar diseños institucionales que contribuyan a la mejora de las políticas públicas. En ese contexto nos encontramos en Jujuy con una muy linda y grata sorpresa que ha sido el desarrollo del Gran Jujuy. El Gran Jujuy es sostenible, es un proceso que ya lleva muchos años y la Red Argentina de Gobernanza ha reimpulsado, si se quiere, algunos de sus motores de marcha en estos diseños institucionales que se van generando entre los tres municipios, San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala. Vale la pena poner de manifiesto el trabajo de los equipos técnicos. Por un lado el liderazgo de los intendentes y por otro lado el trabajo de los equipos técnicos que son los que en definitiva le ponen el hombro a la tarea cotidiana. Y es así que desde marzo de este año venimos desarrollando encuentros con los equipos técnicos que nos posibilitaron básicamente a lo que apunta la red, el fortalecimiento de capacidades locales. Ahora, ¿cómo se puede trabajar, recién hablábamos con el intendente, sobre cuestiones de mejora de la calidad de vida ante un panorama, un escenario completamente distinto como se ve con el cambio climático? Me parece también muy interesante la pregunta y muy abarcativa. Lo que no pierde de vista la red de gobernanza es cuál es el ámbito de gobernabilidad, qué capacidad tenemos nosotros para resolver o al menos transformar los problemas. Entonces, sin dudas que hay cuestiones que son transversales como el cambio climático, como vos lo referís, sobre los que analizamos, qué capacidad tenemos. Y sin dudas estamos hablando de una zona geográfica muy particular donde tres municipios tienen también dimensiones institucionales muy diferentes y fortalezas institucionales muy diferentes y desafíos por encarar. Por eso estas cuestiones transversales como el cambio climático lo analizamos desde una planificación estratégica, pero siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra capacidad de hacer. Porque me parece que también desde lo programático, desde la expresión de anhelo, es siempre muy positivo. En lo concreto, la red de gobernanza lo que busca justamente es eso, buscar en lo concreto qué capacidad tenemos de resolver o al menos transformar los problemas. La Universidad Nacional de Jujuy se integra también a este equipo de trabajo. ¿Qué puede aportar la Casa Estudio? Bueno, la red de gobernanza es sin duda una conjunción del sector público, el sector privado y la sociedad civil. La academia para nosotros es un partícipe necesario en todos estos procesos. Ha sido convocada, ha sido muy receptiva a la universidad a incorporarse a estos esquemas de gobernanza y sin dudas va a tener un papel fundamental, porque en la academia es donde apostamos básicamente a partir del laboratorio de innovación a la creatividad, porque sin duda cuando hay escasez de recursos es importante poner en juego la creatividad, el conocimiento. Déjame decirte que lo principal es el liderazgo político. Si los intendentes no hubieran decidido llevar adelante esta tarea con la red argentina de gobernanza, esto no hubiera sido posible. Lo mismo va para el rector de la universidad. Creo que el liderazgo del rector es muy importante en decidir y poner a disposición el laboratorio de innovación para el desarrollo de las actividades. Muchísimas gracias. No, por favor.